Y ya que ando usando este efecto, de una vez les voy a hablar de las bebidas energéticas en polvo, inhalables, sí, inhalables, o sea, hasta dónde está llegando la industria de las bebidas energéticas, de las energéticas en sí. Y como sabemos, esto es de España, ¿vale? Esto es de España. Saludos para las pocas personas que me han de ver desde España, según mis estadísticas de TikTok, y todos los que, la gente que me ve de Centroamérica y Sudamérica, un saludo también a los de Estados Unidos y así, a todos en sí. Pero, esto es más que nada, esta noticia es de España, la energética en polvo. ¿Y por qué es un peligro? Porque eso sí yo también lo veo como peligroso, porque meterte cosas por la nariz no es como que la mejor opción para tener energía. Y sabemos, saben, sé, todos, de lo que estamos hablando, de qué tipo de otra energía, no de esta energía, sino de otra energía, pues está mal. Primero es ilegal, segundo está mal, tercero, qué pedo con tu vida, cuarto, las energéticas, o sea, si de por sí ya se tienen satanizadas las bebidas energéticas, ahora crearla en polvo para que te la snifes, está cabrón, ¿no? Y claro, una regulación está chido, yo siempre lo he dicho, prohibir la venta a menores, prohibirle la venta de bebidas energéticas a menores, lo veo bien, no lo veo mal, está perfecto. ¿Por qué? Porque las bebidas energéticas en menores, pues, tienen sus repercusiones. Y sí, puede ser una hipócrita, porque yo le he dicho, desde los 14, 15 años bebo energéticas, pero es por lo mismo, la facilidad que existe en el mercado y en los países de conseguir ciertos productos. No solamente bebidas energéticas, tabaco, alcohol, productos con demasiada azúcar, con ciertos componentes que a lo mejor un menor no debería consumir. Y esto, esto es el claro ejemplo de eso. Entonces, sí, yo veo súper bien, si llegase a Latinoamérica, si llegase a México en específico, si lo regulan, perfecto, o sea, yo no tengo ni un pedo, ¿lo probaría? Claro que sí, a quien no le gustaría meterse en la energética por la nariz, pero sí, todo con sus debidas regulaciones, etiquetado y todo bien explicado, ver bien. Que no te va a causar un daño grave, porque claro, ahí mismo en la noticia te marca que el producto, incluso la misma marca, te dice que no tienen que ser cierta, más de ciertas inhaladas al día. Cierta cantidad de inhaladas al día, entonces está bien, pero también para qué vas a necesitar más, ¿no? Pero bueno, es la noticia, es la que quería traer, si quieren leerla, vayan, leanla, lo ponen en Google, hay como, a mí me salieron como 3, 4 páginas de noticias, este, hablando de este tema, hablando de esta marca. Entonces, pues nada, cualquiera de las 4 tiene la misma información, literal, casi casi copiar y pegar, entonces, chéquenlo y véanlo, díganme qué opinan, qué piensan, están a favor, están en contra de que se haga una regulación, se le limite el acceso, claro, a los menores, tanto a las bebidas energéticas, como a este tipo de productos y otros. Así que nada, díganme qué opinan, síganme y nos vemos con más noticias, más videos y más cositas. Chaito.